Hola, buenas tardes. Soy su candidata a diputada federal por el tercer distrito, Laura Serrano. Quiero compartirles y felicitar a todos los niños de León. Les mando un fuerte abrazo. El Día del Niño y todos los días debemos de festejar a nuestros niños porque son la parte fundamental de nuestra sociedad. Todos somos niños, todos llevamos un niño por dentro y hay que echarle muchas ganas. Todos los niños son nuestra fuerza para ser un país mejor, pero sobre todo también tenemos que darle las herramientas necesarias para que estos niños sean niños felices jugando en las calles y sean niños con la educación correcta para que logren sus metas y sean unos niños triunfadores. ¡Suscríbete al canal!